Música Me da mucho gusto saludarles a nombre de este equipo, sean bienvenidos a este Orgullo Nicolaita 30 minutos de información que compartir con todos ustedes Ya iniciamos, en esta primera parte le quiero comentar lo que dijo el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero Defender la autonomía universitaria es importante no solo como una garantía constitucional sino como base para salvaguardar la esencia de la diversidad y enfrentar los retos que se enfrentan las universidades públicas Así lo mencionó, esto lo expuso al participar en la segunda mesa de análisis del coloquio Autonomía y Financiamiento de las Universidades Públicas Aquí fue moderada por el tesorero Horacio Díaz Mora y participaron y coincidieron en diversos aspectos Los rectores de las universidades de Guadalajara, que estuvo aquí, el de Guadalajara, Sonora y representantes de la ANUYES, esta Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior El rector Nicolaita insistió en que se requiere eliminar los candados de la citada norma para que sean los universitarios los que libremente decidan aspectos como su forma de organización y su estructura y eliminar incongruencias como el hecho que se establecen los mecanismos para la jubilación pero en el tema del presupuesto que apruebe el Congreso del Estado no se otorga ningún presupuesto para este rubro Esto es parte de este foro que les comento y la participación de diferentes rectores Bueno, en otras cosas, nos vamos a la Facultad de Veterinaria y Zotecnia y aquí realizaron el encuentro interuniversitario La profesionalización y el desarrollo humano, una visión compartida Con el propósito de contribuir en la preparación académica y el desarrollo humano de los estudiantes nicolaitas para que incidan como motor de cambio y la integración de los valores que sustenta la Universidad Michoacana como el respeto, la igualdad y la equidad inició el primer encuentro interuniversitario, profesionalización y desarrollo humano, una visión compartida El secretario general de la Universidad, Egberto Bedoya Becerrín en representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero se congratuló por la realización de este evento que organiza la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia ya que participan escuelas, facultades e institutos de diversas áreas del conocimiento de una manera humanista, que es una de las principales características de la Universidad Michoacana Por su parte, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria, Orlando Vallejo Figueroa afirmó que no solo se debe instruir y capacitar para un trabajo profesional sino que se debe educar desarrollando armónicamente todas las facultades, habilidades y destrezas del ser humano El propósito general que se persigue en este primer encuentro es concluir la esencia de la preparación académica y en el desarrollo humano de nuestros estudiantes para que incidan como motor de cambio e integración de los valores exigentes a la universidad obtengan respeto, la igualdad, la dignidad y que les permitan ser en su ejercicio profesional a solidarios y humanos En la Facultad de Medicina Veterinaria, concentramos que además los elementos epistéticos de la ciencia y la tecnología, la cultura y la esencia del hombre a través del desarrollo humano son fundamentales en su preparación integral de nuestros estudiantes Nuestra filosofía está basada en la institucionalidad de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo la cual tiene su sustento en la historia y realización del Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo En el evento participaron el Centro de Psicología y Psicometría, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo las Facultades de Odontología, de Ciencias Médicas y Biológicas, de Ingeniería Química, de Contaduría y Ciencias Administrativas de Enfermería, Arquitectura, Bellas Artes, Enfermería y Salud Pública y Psicología Le comento por su parte que la Facultad de Filosofía llevó a cabo el taller sobre tutorías de las DES en Humanidades Como parte del foro taller la tutoría en las DES de Humanidades, Balances y Perspectivas se llevó a cabo la conferencia magistral La tutoría como estrategia para la integración del estudiante a la universidad impartida por la maestra Sara Cruz Velasco coordinadora del programa institucional de tutorías de la Universidad Nacional Autónoma de México Cruz Velasco explicó que la tutoría es una estrategia que permite conocer a fondo a los estudiantes y ver sus necesidades personales y sociales de una manera integral lo que permite reducir los índices de abandono escolar La tutoría tiene un largo recorrido como un tema educativo no solo en México parte incluso de políticas internacionales que están relacionadas con poner al centro al estudiante y no solo poner atención en los conocimientos que él adquiere sino también con lo que hoy se llama la formación integral ofrecer herramientas de tipo personal, social para que domine sí una disciplina pero que además salga con una formación más completa como persona y como profesionista agregó que la tutoría enriquece a la docencia y permite ampliar los conocimientos del profesorado y reflexionar sobre las carencias y necesidades de los estudiantes Muchas actividades en este mes de septiembre aquí en la Universidad Michoacana y también se realizó el foro de finanzas, administración de riesgos e ingeniería financiera aquí lo organizó la facultad de contaduría y ciencias administrativas El cálculo de riesgo es indispensable en las finanzas quien en estos temas cree que puede predecir el futuro y planear en base a sus expectativas tiene encima grandes posibilidades de error Aseveró el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Salvador Jara Guerrero al inaugurar el sexto foro de finanzas, administración de riesgos e ingeniería financiera organizado conjuntamente con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas Jara Guerrero agradeció a los organizadores que por primera vez el evento salga de la Ciudad de México para realizarse en nuestra máxima casa de estudios Sugirió que el tema financiero debería abordarse desde la preparatoria ya que no solo las finanzas sino la vida misma está lleno de eventos riesgosos que no podemos adivinar, pero sí prever y calcular El secretario del Comité Organizador e Investigador de la Universidad Michoacana Oscar de la Torre Torres dijo que el evento es una labor para coadyuvar para formar una nueva generación de egresados que puedan resolver problemáticas de ingeniería administrativa y financiera por lo que el esfuerzo fue grande por traer a conferencistas e investigadores como un representante de Vector Casa de Bolsa Vamos a hacer una pausa, es muy breve Yo regreso en este Orgullo Nicolaita El centro de acopio que se instaló en el CIAC en el Centro de Información de Arte y Cultura aquí dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria seguirá abierto Lo invitamos para que siga donando víveres para los damnificados de aquí de Michoacán de las localidades aledañas a Huetamo Quiero comenzar agradeciendo a la gente que vino al centro de acopio vamos a empezar por ahí porque juntamos la semana pasada cuatro toneladas y media de productos eso nos dimos cuenta llegando a Huetamo cuando hicimos las despensas hicimos despensas de cuatro kilos, fueron mil y salieron doscientas treinta y dos despensas para bebés que ya era una cosa más particular ese trabajo lo hicimos todo el sábado llegamos y se organizó hasta las diez de la noche más o menos y el domingo empezamos a repartir hablamos con el síndico municipal y nos señalaron la ruta la ruta fue alrededor del río Balsas nos tocaron las comunidades de Santiago con Guripo, Cuenandio Capeo, Santa Rita y Siricicuaro fue algo muy gratificante aquí los estudiantes nos ayudan de Pronaves y de la Facultad de Historia mis alumnos del séptimo semestre, la sección 06 que han estado desde la semana pasada y allá teníamos una brigada de muchachos de ahí de la unidad profesional y en algunos pueblos para hacer esas listas incluimos a estudiantes nuestros de allá que habitan en esos pueblos y que conocían la realidad y sabían a quienes se habían afectado el trabajo es grande todavía pero gracias a la gente de Morelia gracias a las instituciones que les he comentado gracias a la ciudad de la Universidad de Michoacán gracias a todos empleados, estudiantes, profesores que en mayor o menor medida han puesto su granito de arena logramos las cuatro toneladas y media de comida la semana pasada y espero que hoy por lo menos unas dos o tres logremos bien pues dentro de las actividades del encuentro de arte urbano se presentó el documental Welcome to Tijuana esto fue en el Centro de Información de Arte y Cultura como parte del Festival de Arte Urbano que se lleva a cabo en la Universidad Michoacana se realizó la presentación del libro Welcome to Tijuana graffiti en la frontera del autor Dr. José Manuel Valenzuela Arce en el cual estuvieron presentes el Dr. Salvador Jara Guerrero rector de la Universidad Michoacana así como Egberto Bedoya Becerril, secretario general además de diferentes académicos, alumnos y personalidades de la Universidad Nicolaita en el marco de la presentación el rector Salvador Jara Guerrero destacó que hoy en día se cuenta con jóvenes valiosos que solo tienen que invitarlos para que iluminen la universidad el estado y el país por su parte el autor del libro José Manuel Valenzuela mencionó que el graffiti es un estilo de vida un arte estético donde las ciudades son construcciones sociales en el cual las pintas contienen demandas étnicas nacionalistas, revolucionarias, obreras campesinas, estudiantiles y de grupos políticos para buscar mejores condiciones de vida en el graffiti ve un arte urbano sueños y voces de los pueblos en ese sentido afirmó que este libro muestra el trabajo y exposición del graffiti y murales en Tijuana y se enriquece con entrevistas a los actores de la escena del graffiti en la ciudad de Tijuana y con 150 fotografías tomadas en contexto estos trabajos se convierten en elementos importantes como recursos expresivos de los jóvenes y añadió que estos eventos nos permiten acercarnos a una parte de nuestro país un trabajo que refiere al arte urbano y al graffiti en la ciudad de Tijuana, Baja California este es un libro producto de un trabajo de investigación con distintos grafiteros de la ciudad de Tijuana personas que tienen ya una tradición de más de dos décadas pues disputando los sentidos y los significados de los espacios públicos de la ciudad y es un libro que se nutre de un trabajo etnográfico con estas jóvenes que deambulan, que marcan, significan colocan sus sueños, sus anhelos, sus agravios en las paredes de la ciudad pero también que incluye otro tipo de miradas o de producciones híbridas donde no solo es el graffiti tradicional sino también una suerte de incursión intermitente entre fronteras del graffiti y del llamado arte urbano entonces también trabajamos con personas del graffiti legal e ilegal pero también con artistas que están más interesados en el desarrollo de murales entonces además del texto que incluye voces de algunos de las figuras emblemáticas del graffiti en la ciudad de Tijuana y del arte urbano también el libro incorpora un video documental el cual obviamente tiene un sentido general de colocar los procesos de construcción de la ciudad su significación, sus representaciones y de manera muy clara como se inscribe el graffiti dentro de esa representación El Centro Cultural Universitario celebró 20 años de su fundación son 20 años y por ello además de diferentes actividades como la orquesta de cámara como el grupo Caliope estuvo una conferencia magistral con Charo Fernández esta importante comunicadora que nos visitó de la ciudad de México Charo Fernández, esto es lo que dijo Al hablar del papel de comunicador en el siglo XXI expresó la comunicadora Charo Fernández durante la conferencia magistral que dictó en el Centro Cultural Universitario durante el marco del vigésimo aniversario de este recinto perteneciente a la Universidad Michoacana dijo que los comunicadores han cometido el error de juzgar a las personas no a los hechos y eso no es lo que necesita nuestro país La comunicación con el público no es solo la radio audiencia o televidentes definió sino cualquier ser humano frente al otro El ejercicio de la comunicación no es para espectadores es un intercambio de ideas cercano, auténtico y empático en donde el comunicador expresa lo que en realidad cree y busca transmitirlo a sus oyentes teniendo en cuenta quien escucha El desarrollo humano es el tema que hoy por hoy capta el interés de las audiencias por lo que la responsabilidad del comunicador es el poder mandar un mensaje certero a aquel que se siente en un vacío existencial hacerse cercano y lograr satisfacer sus necesidades Una comunicación efectiva concluyó solo se puede lograr si el locutor reportero o periodista conoce su audiencia necesita saber qué quiere qué necesita su edad nivel socioeconómico y su género saber qué opinan sobre los tópicos más importantes Bien pues dentro del programa de Tú en el Arte La Historia y la Sociedad se presentó la conferencia Influencia de Siqueiros en el Moralismo Esto va bajo la tutela de Adrián Rentería Marroquín la dictó en la Facultad de Artes aquí en Ciudad Universitaria Mostrar el arte fuera de las galerías es una de las características del moralismo Así lo manifestó en conferencia a cargo del jefe del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura el licenciado Adrián Rentería Marroquín Dentro del programa Tú en el Arte La Historia y la Sociedad se presentó la conferencia Influencia de Siqueiros en el Moralismo El exponente nos llevó por un recorrido histórico y mostró con claridad la influencia de corrientes y artistas que dan lugar al moralismo en México a grandes exponentes como David Alfaro Siqueiros y las tendencias que se desatan en nuestro país a partir de ellos En el arte nadie está libre de influencias En el caso de Siqueiros que era fuertemente influenciado por pintores europeos como el Greco y Velázquez influenció a este a su vez a importantes expositores de nuestro tiempo como al michoacano Manuel Ocaranza estudiante de la Academia de San Carlos y becario en París que al igual que Siqueiros responden a través del muralismo a llevar el arte fuera de las galerías reduciendo la noción elitista muestran a luz pública a el pueblo o a las masas su trabajo Esto por supuesto aunado a los grandes formatos son un lienzo ideal para temáticas nacionalistas como lo enfatizó Siqueiros sabedor de las tendencias de carácter socialista de las cuales está impregnada su obra agitar provocar concientizar era parte de la noción de este autor Momento de hacer una pausa regresamos a Orgullo Nicolaita La semana pasada recuerdan les presentamos un reportaje sobre las actividades que se ofrecen en torno al levantamiento de pesas por parte del Departamento de Educación Física pues ahora le presento el acondicionamiento físico ¿quienes son candidatos a este? El acondicionamiento físico como tal es una actividad que promueve las capacidades básicas para cualquier deporte o actividad física que es la coordinación flexibilidad fuerza y resistencia esta actividad la puede realizar casi cualquier persona a no ser que tenga alguna patología o alguna lesión que pudiese impedir como tal el funcionamiento correcto para poderla realizar la pueden realizar desde niños en este caso por ejemplo los alumnos más pequeños que tenemos son de 10 años y la gente con más edad alcanza hasta los 55 o 60 años entonces no hay ninguna objeción en este caso por la edad básicamente está dirigido casi a cualquier persona que quiera realizar como tal el acondicionamiento físico ¿cuál es el acondicionamiento físico? Tenemos nada más una hora de acondicionamiento físico que es de bueno en este caso de la noche de 8 a 9 de la noche ya tenemos un grupo de aproximadamente entre 35 y 40 personas generalmente todos los días recibimos gente nueva que viene a checar la clase a probarla a ver cómo se sienten pero este grupo ya se encuentra en su cupo límite si ya no podemos recibir por el momento o en este mes hasta no ser que no renueven inscripciones más gente por en la mañana tenemos igual de 8 a 9 de la mañana que está libre que está disponible y de 10 a 11 de la mañana que también hay todavía cupo para las personas que quieren la clase consta siempre de una parte inicial y una parte final como las partes medulares de la clase para no generar lesiones lo que son sus 15 minutos de calentamiento lo que es la parte central de la clase el trabajo fuerte y lo que es la parte para cerrar que es el estiramiento estamos hablando de que si lo repartimos en bloques son el bloque principal de calentamiento 15 30 minutos de trabajo de la clase y otros 15 minutos de relajación o estiramiento es que nada invitar a a todos los estudiantes aquí de la Michoacana a los externos también para que primero que nada vengan y la conozcan se animen a entrar a alguna clase muestra para que sepan de qué se trata la clase y que siempre el hecho de estar previniendo en este caso con la activación física no está por demás sobre todo porque recae en nuestra salud y en nuestro bienestar como personas básicamente sería nada más invitarlos a a eso hace unos minutos les mencionaba de arte urbano esta agrupación vamos precisamente con los jóvenes qué opinan de este arte urbano se pueden expresar los diferentes pensamientos que tiene una persona y además nos puede crear una conciencia o una crítica hacia lo que está pasando en nuestro país a través de esto se pueden desarrollar varios pensamientos igual nos puede servir a nuestros comunitarios a lo mejor si nosotros queremos integrarnos a ese mundo o explorar ese mundo del graffiti podríamos incorporarnos y ver de qué se trata más profundamente y no solo las pintas que se ven en la calle es un muy buen momento para los artistas que se dedican a estas actividades el que la universidad haya abierto las puertas creo que es algo muy positivo y enriquecedor bueno creo que es muy importante más que nada empezando porque es dentro de una universidad donde existen alumnos con diferentes tipos de puntos de vista de ideologías entonces me hace muy interesante que hagan este tipo de actividades para primero fomentar el arte de otro punto de vista en este caso el graffiti como tal y creo que si puede ser muy relevante porque muchas veces sin tener una crítica o analizar bien cierto fenómeno cultural o social se hacen comentarios sin un fondo sin la importancia que estos podrían merecer entonces es importante que se hagan de estas maneras de una forma crítica para que la visión de la gente sobre todo de los estudiantes que es muy importante sea más amplia creo que más bien es un intento por domesticar la expresión y no sé pues habrá que ver qué sucede después es decir qué va a pasar con el festival qué va a pasar con los grafiteros y esperar un poco más pues es el primer festival y es bueno que sea la universidad pero tiene sus aristas pues muy criticables entonces para mí más que más que verlo de manera festiva yo creo que es hay mucha reflexión hay mucha hay mucho que preguntarnos a partir de esto y creo que es el espacio pues ideal para hacerlo de todos modos ponemos punto final en esta emisión yo les espero la próxima semana tenemos mucho más que ofrecerle en nuestra máxima casa de estudios a nombre de este equipo me despido soy Arevi Sánchez gracias hasta pronto me muy despite por favor no suscríbete 상이 también nos vemos Gracias por ver el video.